hoy jueves 6 y viernes 7 de febrero estamos haciendo una jornada de evaluación principalmente con el objetivo de ver a pacientes con problemas ortopédicos serios pacientes que probablemente no puedan ser recuperados en guatemala para ver si son candidatos de ser enviados a nuestros hospitales en méxico o eeuu o si se puede hacer algún tipo de operación en guatemala estoy representando el día de hoy a schriners hospitals for children es una organización que tiene más de 140 años de haber empezado en guatemala el club se abrió en el 2012 y empezamos a hacer estas jornadas en el 2015 lo que hacemos es que los hospitales trata problemas ortopédicos de columna vertebral labio leponino y paladar hendido y secuelas de quemaduras o emergencias de quemaduras nosotros ponemos en redes sociales la invitación para asistir a nuestras jornadas de evaluaciones es una manera la otra manera es llamar a nuestra oficina para hacer una cita llegar a la oficina y llenar una solicitud después de llenar la solicitud se les referirá con una trabajadora social y después de tener esos dos reportes pues ya estaremos consultando a médicos para ver si califica para los programas que tenemos